Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema importante que puede acabar afectándonos a cualquiera de nosotros, los diferentes tipos de tratamientos disponibles al final de la vida. A la mayoría de las personas con enfermedades terminales suele llegarles un momento en el que ya no desean someterse a más pruebas o tratamientos. Sin embargo, si alguien no está lo bastante bien como para participar en las discusiones sobre las opciones de cuidados, se puede preguntar a los familiares si creen que ha llegado el momento de limitar ciertos tratamientos como los antibióticos o las transfusiones de sangre, especialmente cuando la muerte está cerca. Tomar decisiones por otra persona es una enorme responsabilidad. A veces los familiares pueden tener la sensación de que están decidiendo si su ser querido vive o muere, cuando en realidad este desenlace ha sido determinado por la enfermedad. Las preguntas sobre la limitación de los tratamientos en estas situaciones se centran en cómo garantizar la mejor calidad de vida posible en la etapa final. Ante estas situaciones hay dos estrategias que pueden ser útiles. Una es ponerse en el lugar de la persona que se está muriendo y tratar de decidir cómo lo haría ella. Esto se llama juicio sustitutivo. Algunos expertos creen que esto es lo preferible. Otra estrategia conocida como el mayor beneficio es decidir qué sería lo mejor para la persona que se está muriendo. A veces se combina con el juicio sustitutivo. Es crucial entender las opciones disponibles para poder tomar decisiones informadas sobre la atención médica. Hay tres opciones. Mantener el tratamiento. Esto significa no iniciar ningún otro. Se toma esta decisión cuando los riesgos o las cargas del tratamiento superan los posibles beneficios para el paciente. Retirar el tratamiento significa detener un tratamiento que ya se está administrando. Se parece a la opción anterior. Esta decisión se toma cuando el tratamiento ya no es beneficioso o está causando más daño que bien. En muchos países las personas con enfermedades avanzadas o sus representantes tienen el derecho de rechazar o interrumpir el tratamiento incluso si éste pudiera prolongar la vida. Es importante destacar que esto no significa que se detenga el control de los síntomas. El cuidado y el tratamiento orientados a mantener la comodidad continúan permitiendo que la persona muera naturalmente. Sedación paliativa. Esta implica administrar medicamentos para reducir la conciencia del paciente y proporcionarle comodidad cuando otros métodos han fallado. El objetivo de la sedación paliativa no es causar o acelerar la muerte. Se utiliza como último recurso en los últimos días de vida para aliviar síntomas graves e insoportables como dolor, dificultad para respirar o agitación por confusión. Es importante saber que la sedación paliativa no acorta la vida. Las personas mueren por su enfermedad, no por los sedantes. Los siguientes ejemplos ilustran situaciones donde se retira el tratamiento. Caso 1. Linda, con insuficiencia renal, decide detener la diálisis ya que no le proporciona calidad de vida. Caso 2. Jorge, con leucemia, decide detener las transfusiones porque ya no le ayudan a recuperarse. Caso 3. La familia de María, que sufre un derrame cerebral masivo, rechaza tratamientos que prolongan la vida. Su sobrino, como representante, decide no prolongarla artificialmente. Caso 4. Los familiares de Mabel, que sufre una demencia avanzada, deciden no colocarle una sonda de alimentación. Mabel tiene dificultades para tragar. Su hija decide volcarse en los cuidados paliativos en lugar de prolongar su vida con una sonda de alimentación. Caso 5. Jonás, que padece una insuficiencia hepática, necesita sedación para controlar su confusión y agitación. Tiene delirios. La sedación se utiliza para calmarlo y permitirle descansar cómodamente. Caso 6. Roberto, que tiene un cáncer terminal, elige la sedación para controlar el dolor mientras espera a sus hijos. La sedación se revierte temporalmente para permitirle ver a sus hijos por última vez. Es común que las personas con enfermedades terminales pierdan la capacidad de comer o beber. En estos casos, la colocación de una sonda de alimentación puede ser una opción, pero es importante considerar si realmente beneficia al paciente. El cuerpo en etapas avanzadas de una enfermedad puede no ser capaz de utilizar los nutrientes de los alimentos, incluso si se administran a través de una sonda. La decisión de utilizar o no una sonda de alimentación debe tomarse en conjunto con el equipo médico y la familia, considerando los deseos del paciente y su calidad de vida. En cualquier caso, es fundamental tener conversaciones abiertas y honestas con nuestros seres queridos y con los profesionales de la salud sobre las preferencias personales al final de la vida. Comprender las diferentes opciones de tratamiento disponibles nos permite tomar decisiones informadas y garantizar que la atención médica se alinee con nuestros valores y prioridades. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que vaya muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.